Alcemos la voz contra la injusticia. Este 13 de agosto lo entré en la tarde de concentración contra la injusticia. Ni una menos, si tocas a una, tocas a todas. Por todas las mujeres, por nuestros derechos, no a la impunidad, no al machismo, no más injusticia. Este 13 de agosto, ni una menos. Tocas a una, tocas a todos. Este 13 de agosto, no se olviden, todos están invitados.